Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con mi amiga y colega Patty del Río. Pero, Patty, bienvenida al programa. Es el gusto que me da conversar contigo. A mí también. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por invitarme. Yo siempre me divierto mucho conversando contigo. Yo debo confesar que incluso cuando no quiero hablar con nadie y no doy entrevistas, contigo siempre. ¡Qué bueno! Siempre, siempre. Temas varios y sumamente diversos. Yo quiero arrancar con el más simpático, el que más me ha jalado el ojo. Y es que has publicado un libro, un libro de cuentos para niños desde la luna. ¿No? Este, nada, cuéntame la historia de este libro. Bueno, Pedro, yo siempre he sido, tengo una madre que es una muy buena contadora de cuentos. Y creo que me entrenó a hacerlo cuando me contaba de cuentos a mí. Sí, mi hijo fue, se benefició con ese don, digamos. Yo sabía contar cuentos, lo debo confesar. Yo soy un poco chancona, además, ¿no? Me metí a clases de cuentacuentos cuando nació mi hijo. Esa es toda estructuradita, ¿no? Pero cuando nos pasa a los padres, Pedro, que a veces estás en el auto, no tienes el cuento a la mano, o ya le contaste a los tres chanchitos cuarenta veces, y te empiezas a inventar. Sí, claro. Y a veces te inventas cuentos relativos a la situación, ¿no es cierto? A la vacuna, no sé, con lo que sea. Y tengo varios que le había contado a mi hijo, reiteradamente, que a mi hijo le gustaban mucho. Entonces, en algún momento los escribí. Este es el primero de varios, o uno de varios. Y hace un tiempo que ya dejé de hacer periodismo político, que me he metido más a hacer cosas culturales. Me he metido en una maestría de escritura creativa. Y dije, ¿y por qué no presentárselos a una editorial? De pronto tienen algún futuro, ¿no? Oye, paréntesis, brevísimo. Una vez que nos encontramos en la Católica, donde yo estaba, o sea, nos hemos cruzado rápido, porque yo estaba yendo, regresando de... Había ido a escuchar a no sé quién, y tú estabas ahí justamente, en una cosa de un taller. Así es. Lo que pasa es que yo he hecho una maestría de dos años en escritura creativa, y cuando nos hemos cruzado estaba saliendo a mi clase, y tú habías ido a una conferencia de algo de tu tema del soálite. Había ido a escuchar, creo que a Jordi Bertomeu, que estaba de paso para dar una conferencia, que yo fui con Pau. Tal cual. Y han sido dos años maravillosos, Pedro. O sea, volver a estudiar a esta edad sin ninguna presión. Escritura creativa, además, después de haber estudiado literatura y haber hecho tanto tiempo de periodismo, y haber escrito durante tanto tiempo periodísticamente. Ha sido un placer. Debo confesarte que yo, Isabela Falco, y alguien más, éramos como los más grandes de la clase. La mayoría eran chicos entre veintimuchos y treinta y pocos, y la diferencia generacional ha sido sumamente enriquecedora. Entonces, a raíz de eso, bueno, no solo desempolví los cuentos, sino también me asesoré con Micaela Cherif, que ayuda a terminar proyectos de cuentos infantiles. Hice mi trabajo serio, y luego lo presenté a la Editorial Almónimo, y les gustó. Entonces, y con Julia hicimos el trabajo de edición, con Andrea Balbuena, que hizo las ilustraciones, y salió, y salió. Y para mí ha sido una sorpresa que tenga tanta acogida, que a los niños les haya gustado tanto. Lo hice un poco con miedo, debo confesarte. Creo que le temo más a los niños que a los trolls. Bueno, bueno. Hay diferencias, ¿no? Pero los niños son... El troll dice cualquier cojudez. Un niño es imprescindible. Y si al niño no le gusta, lo hiciste mal. No es que el niño esté equivocado. Y el cuento, por suerte, sí ha tenido acogida, éxito y ha gustado. A los niños sí les gusta. Entonces, creo que pasé una prueba difícil. La gente cree que escribir para niños es como literatura menor. Y es... Mira, los escritores más grandes... Saramago, por ejemplo, decía que él ni hablar, ni se le ocurría a Borges, ni se le ocurría escribir para niños, porque decían... Son los dueños de la imaginación. Tampoco me lo imagino. Tampoco me lo imagino a Borges. Pero además, imagínate, Pedro. Son los dueños de la imaginación. Los dueños de la lógica implacable. ¿No? Entonces, es impresionante porque un niño no tiene pelos en la lengua. Y eso es pajísima, pero dificilísimo, ¿no? Y has estado leyendo así libros para niños, un poco para entrenar. O sea, en el taller, por ejemplo, este de escritura creativa, no me acuerdo qué nombre tenía. Lo que pasa es que te vas a morir de risa, pero hasta te las podría mostrar. Yo, cuando mi hijo era chico, tuve una excusa para comprar cuentos infantiles. Yo amo los cuentos infantiles. Mi hijo tiene 16 y sigo comprando cuentos infantiles. Es más, tengo una colección de La Caperucita Roja que tengo más de 40 títulos de distintas versiones de La Caperucita Roja. Y tengo toda una fijación con la literatura infantil. No es un tema, sí, muy gracioso. Tres estantes de mi biblioteca de este lado son cuentos, ¿no? Desde clásicos hasta ultramodernos. Tengo autores preferidos. Sigo autores. Es muy gracioso porque... Pero con ilustraciones. Los cuentos infantiles modernos, digamos. La nueva apuesta del cuento infantil tiene una carga muy fuerte en la ilustración, ¿no? Los clásicos no tanto. Y colecciones de todo tipo, ¿no? Desde los que son más tradicionales hasta las apuestas más modernas, ¿no? Cuando encuentras un libro que conversa bien la ilustración con el texto es un lujo, ¿no? Es una belleza, ¿no? Porque los cuentos infantiles, por ejemplo, yo me acuerdo cuando a algunos de mis hijos les he leído, ¿no? Peter Pan, por ejemplo. O alguno de los hermanos Grimm. O Pinocho, ¿cómo se llama este italiano? Carlo Collodi. Sí. Son historias que no son tan, tan para niños, ¿no? El concepto infantil... Ulliver, por ejemplo. Ulliver, o sea... Claro, no. Es que no es para niños, ni si pensaba escribirlo para niños. Exacto, exacto. El concepto de literatura infantil es un concepto mucho, muy, de, digamos, de hace unos cien años no más, ¿ah? Antes las narraciones eran orales y tenían una carga de moraleja muy fuerte porque era la manera como se usaba para educar a las personas. Entonces, La Capriceta Roja era una manera de decirle a la gente, el bosque es peligroso. No puedes salir de los confines de la comarca, digamos. Entonces, se establecían estas como códigos morales a través de los cuentos. Cuando los hermanos Grimm y Perrolt y todos los grandes recopiladores de historias los recopilan y Disney los edulcora, porque entre las versiones de Disney y las originales hay años de diferencia, siglos, siglos en todo sentido, se vuelve en concepto de literatura infantil cuando el público infantil se vuelve un público consumidor interesante para el mercado. Pero antes de eso, no lo era. O sea, el niño era una categoría humana que si no llegaba vivo a los ocho, no valía la pena ni mirarlo. Se morían con mucha facilidad. En Hansel y Greter, a los niños literalmente les cortan, la bruja les corta el dedo a Hansel para ver si ha engordado. Quizá no le he leído. La Cenicienta, cuando la hermanastra se trata de meter el zapato y no le entra, se corta los dedos del pie y se mete y el gráfico es chorreándole la sangre. No eran cuentos La Cenicienta tiene una connotación sexual muy fuerte, se mete a la cama con un loco, se la viola, se la come, tiene otra connotación y es toda una advertencia para las muchachas jóvenes, en realidad. Es fascinante el mundo de la literatura infantil, es todo lo que trae. La relación de Pinocho con Peperillo tampoco era una relación así Disney, era una relación más bien cruel. de Pinocho hacia Peperillo. Y Peter Pan... ¿Tantos muertos? Exacto, exacto. Esa historia, yo me acuerdo que se la leí más de una vez a mi hija Macarena, porque claro, también uno cuando cuenta, dramatiza, pues, ¿no? Te haces... Yo me acuerdo que Macarena tenía una fijación con cuando querían matar a Campanita. Y una cosa que te habrás dado cuenta, Pedro, contándole cuentos a tus hijos, es que subestimamos a los niños de una manera. Ahora, por ejemplo, no hay que contarle a las niñas el cuento de que el príncipe se casa con la princesa porque les estás... Es verdad que, además, esos no eran los finales de los cuentos necesariamente. De acuerdo, ¿no? Pero el niño tiene capacidad crítica. O sea, tú le puedes contar un cuento y te va... Hoy día una niña es capaz de decirte ¿y por qué tiene que esperar que el príncipe le dé un beso? ¿No? Este... Y tú puedes contextualizar las historias de manera tal que los chicos puedan tener una visión crítica de lo que están escuchando. Hay cuentos... Hay autores modernos de cuentos hoy día en que la mamá... Y Sol, por ejemplo, es una deutora argentina que viene para la feria que es una capa que tiene una historia de una mamá que grita tanto, 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 tanto a su hija que un día se convierte en un globo rojo. Y la niña está feliz que su mamá sea un globo. Listo. Pum. Ahí se acaba el cuento. Entonces, es una manera de decir si es una mierda que tu mamá grite. Y si tienes ganas de que desaparezca o se convierta en algo más... Claro. Está bien. Está bien. Dale. No pasa nada. ¿No? Y eso a mí me encanta. ¿No? Este... Ese tipo de... O sea, yo creo que el niño no es un público subestimable. ¿No? Ni estúpido. Ni... Ni es... Ni todo lo que le digas lo va a aceptar a pie juntillas. Al contrario. ¿No? Al contrario. Y lo que dices tú, o sea, no se trata pues de este... simplificar el lenguaje, contar una historia tonta. ¿No? Exactamente. Porque no. O sea, es... No sé, yo cuando vi... En algún momento, no me acuerdo qué editorial le pidió a algunos escritores afamados, ¿no? Mario Vargas Llosa, Pérez Reverte, no sé quiénes más, que hicieran una historia para niños. Y yo la verdad que... O sea, digamos que me he leído todo Vargas Llosa, la historia de Fonchito, creo que era el personaje de Vargas Llosa, la de Pérez Reverte era algo sobre mitología, historia, ya no me acuerdo. Era el... Un niño... Un niño espartano. Algo así, ¿no? Sí, un espartano que salva... que va con un mensaje en una guerra, que es un niño que existió además, ¿no? Sí. Son dos escritores además que para mí son guau. Dije, pero las historias a mí... No sé. A mí... Ya, yo creo que el de Pérez Reverte era un poco infantil, el de Vargas Llosa era demasiado simple, pero Vargas Llosa tiene uno que se llama El barco de los niños, que es una historia maravillosa para chicos, que también fue parte de este proyecto, el que les pide, creo que sí, sí, me parece que es Varico el que hace esta... Ya, 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 el italiano, sí. Sí, el italiano. Un capo. Y tú sabes que esta historia que cuenta Vargas Llosa es una historia real. En la época de las cruzadas, a no sé qué monjes chiflados se les ocurre, las historias de curas y niños nunca terminan bien, llevar... Nunca, nunca. Llevar a un montón de niños huérfanos y pobres a hacer, se lo llaman la cruzada de los niños, hacer una cruzada. Y parten más de... No sé si... 30.000 chicos y llegan 4.000 y al final la mitad se muere, a los otros los esclavizan, a los otros los violan. Esa es la historia. Un libro que se llama La Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños. Y entonces Vargas Llosa hace un cuento relativo a esta historia de un niñito que, Fonchito, otra vez se recupera al niño, está mirando, todos los días se siente a conversar con un viejito, con un señor mayor que le cuenta de este barco de niños que va por el mundo. y está inspirado en esta historia que a mí me parece una historia terrible. Es una historia de terror. Y Vargas Llosa le da una vuelta un poco más amable, como que el barco es la libertad para estos chicos que igual tenían ideas de mierda, digamos. Pero es un cuento mucho más elaborado y mucho más... El barco de los niños. Buenazo, buenazo, buenazo. Ahora, no necesariamente de grandes escritores para adultos salen grandes cuentos para chicos, ¿no? Este... Porque no se... Yo leí este, el de Vargas Llosa de Fonchito y el de Pérez Reverte de los escoltanos y... A mí, bueno, tampoco soy un niño, no sé si un niño puede apreciar eso, pero me parecieron como historias ahí nomás. O sea, nada que ver con sus... sus obras, digamos, tesudas e históricas como las de Pérez Reverte y las de Vargas Llosa que son diversas y algunas son, pues, novelas totales, ¿no? Tipo La Guerra y el Fin del Mundo, Conversación en la Catedral, que es un retrato del Perú, como dice esto en una entrevista con Emilio Camacho, de ayer, hoy y mañana, o sea... Así es. Madre, estamos congelados en Conversación en la Catedral. Es fuerte, ¿no? Sí. ¿En qué momento ya no... O sea, la pregunta no es en qué momento se había jodido el Perú, sino en qué momento dejaría de estar jodido, porque ella no se volvió como en una situación permanente, ¿no? ¿En qué momento se desjoderá el Perú? Tal cual, tal cual, sí. Sí, a mí me parece que... Pero sigamos con esto, este rubro en el que te has metido, veo que con fruición, y me parece monstruo porque hay que tener placer en lo que uno hace, ¿qué más viene? Porque yo supongo que si has contado una historia y te has guardado más, ¿qué más viene? Tengo como dos o tres que están todavía ahí en carpetas que las estoy trabajando. No creas, es una chamba larga la que se edita en un cuento infantil, ¿no? Y requiere mucho trabajo y ahorita además tengo feria de libro, para mí, 28 de julio siempre es el mes, antes era el mes de más trabajo por política, ahora es el mes de más trabajo por literatura, pero siempre 28 de julio para mí es un mes, julio y las fiestas patrias son un mes de mucha chamba, ¿no? Así que cuando baje un poquito eso regresaré a mis proyectos, pero como parte de mi maestría en escritura creativa tengo que terminar un libro para adultos, así que también estoy terminando mi proyecto de tesis, que tengo dos proyectos ahí a medias, que en realidad es un proyecto que no es una novela propiamente dicha, pero tampoco son relatos, son como varios relatos que arman un universo mayor, ¿no? En eso estoy trabajando. Así que ahí me tienes o leyendo o escribiendo, eso es lo que hago todo el santo día, ¿no? Pero me parece monstruo. Es muy gratificante, sí, es muy gratificante, me saca, igual estoy conectada con la realidad nacional, lo necesario, no más de lo necesario tampoco. Me parece muy bien y muy sano. Sí, me saca de ese mundo, ¿no? Complicado, difícil, una mierda. Una mierda, ¿no? El otro día, debo confesarte, me encontré con, me ha pasado estos días que me he encontrado con gente a la que he entrevistado por mucho tiempo, ¿no? Ya. Mecharados, Rayardo, no sé, con personas, y cada vez que me encuentro con alguien que ha sido un entrevistado porque estuvo en más de un gobierno y durante 10 años lo veía, la sensación es la misma, ¿no? Para bien o para mal, la gente siente que lo que se chambeó hace una década con mayor o menor éxito, con mayor o menor esfuerzo, ya no tiene ningún sentido, o sea, nos hemos pegado una involucionada, es como que hubiéramos chambeado todos por las ruedas, ¿no? Entonces, hay una sensación de desgaste y de desolación bien fuerte, ¿no? Y es una constante en la gente que me encuentro y es tristísimo, ¿no? O sea, es un sentimiento que tenemos que remontar, no nos podemos quedar ahí violando, ¿no? Pero sí, es un poco la sensación, ¿no? Este, creo que... Es mi sensación, ¿ah? O sea, ahorita te has pasado con alguien otra vez que si me preguntas cómo es esto, la mierda. Sí, pues, y mira, no es primera vez que todo es una mierda, pero antes había como más ganas para pelear, más, más este, ¿no? Más razones para, 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 más esperanza, ya, yo me voy a parar, ahora, yo, ¿para qué voy a salir a la calle a dejarme de qué, a, 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 reclamarle qué, a quién, ¿no? ¿Para qué? Para que todo vuelva a ser lo mismo y, o peor, se nos han quitado las ganas bien fuerte, a, y no solo a nuestra generación, en fin, ¿qué importa? Ya estamos tíos y ya hicimos nuestra parte, pero se les ha quitado también a los más chicos, me parece, ¿no? Se les está quitando. Por ahora. Pero, pero, volvamos, volvamos a lo tuyo que más bacán. Vamos, cómo es bonito. Vamos, vamos. el rol del ilustrador o ilustradora en un cuento infantil a mí me parece fundamental y casi tan importante, te diría, como el autor de la historia. si tú me preguntas si este cuento es tan mío como de Andrea que me hace las ilustraciones, ¿no? Andrea Balbuena que hace las ilustraciones. Es más, hicimos un proceso creativo interesante que fue, se puede trabajar de distintas formas. Hay veces en que el escritor le pide al ilustrador que haga este dibujo o tal o cual. Yo no trabajo así porque yo siento que la ilustración es otro lenguaje que tiene que conversar con el texto y para eso el ilustrador tiene que leerlo solo, a él lo tiene que inspirar y él tiene que ver qué cosas plantea. Un buen libro infantil no repite en ilustraciones lo que está en palabras, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta chica jovencita, Andrea, en realidad yo la conocí cuando ya estaban las ilustraciones listas y cuando me pasaron los bocetos me emocioné porque es muy bacán sentir que alguien ha podido imaginar y ha podido plasmar eso a raíz de tus palabras, ¿no? Entonces, el libro es tan mío como suyo, hay autores de cuentos infantiles que hacen ambas partes, que hacen la ilustración y el texto, ya, yo soy incapaz, por supuesto, de dibujar tres palitos juntos, ¿no? Este, y me ha encantado el resultado, no siempre encuentras una conversación tan, tan, tan bien hecha entre un texto y un, y un, y un, este, y un ilustrador y una ilustración y ahí es, es todo mérito suyo, ¿no? es un gran trabajo. Y como hasta hace poco tenía una, una conversación sobre Asterix, ¿no? Este, yo también, pero Uderzo creo que era el, el autor de las historias y Gosciní era el dibujante o al revés, ¿no? Lo cierto es que hay un momento en el que Uderzo se va, ¿no? Muere y se queda, creo que Gosciní, el, el dibujante, o sea, y las historias de Gosciní se notaba que trataban de imitar la gracia de, de Uderzo, pero a querer, pues, ¿no? O sea, ahí hasta y probablemente y, y si hubiera pedido la inversa, si se hubiera quedado el, el guionista sin el ilustrador, hubiera pasado igual, los dibujos nunca te hubieran llenado el ojo. Pero es más fácil, bueno, más fácil entre comillas, ¿no? este, copiar un estilo de dibujo que, este, aportar las ideas o las historias. Es que sí, no, porque el, el dibujo tiene su propia narrativa también. Más allá, no es simplemente ponerle caras a un texto, tiene su propia narrativa, el dibujo, cuando tú lees una historieta o lees un cuento infantil o lees un cómic, el dibujo tiene su propia historia, tiene su propia narrativa. Y ahora, ahora hay mangas. Y tiene su propia historia, su propia sintaxis, su propia narrativa, y eso es lo que hace que algo sea hiper genial, ¿no? A veces, entonces, no es tan fácil reemplazar, fíjate tú, parece, pero no tanto. Bueno. No tanto, tiene su, porque es un perfecto binomio el que consigues, ¿no? Entonces, como tal, puede que la cojera se note más de un lado que de otro, pero se va a notar igual, ¿no? Se va a notar igual. Pero Mafalda, por ejemplo, o sea, digamos, tampoco voy a decir que es fácil, pero hay gente que te pone un dibujo de Mafalda, te hace un dibujo de Mafalda y tú dices, parece salir de la mano de Quino. Pero claro, a la hora de hacer el humor, no es lo mismo, pues, no es lo mismo. Claro. pero probablemente la persona sea capaz de copiarte una buena Mafalda, un buen Miguelito, un buen Manolito, pero a la hora que te va a tener que hacer una sintaxis y esa historia de palabras, reunirse con una historia de caras y de gestos y de un detallito que es la mamá echándole agua a la maceta mientras Mafalda le dice una bestialidad al papá y la mamá mira así de reo y a ese tipo de cosas que hacen que sea no gracioso sino genial no son fáciles de copiar, ¿no? Porque tienes su propia sintaxis. Ahora, estamos hablando de Quino que dibujaba y hacía la historia, ¿no? Y de un genio. Así es. Y Quino para mí es un genio. Un genio, absoluto. Porque además es un genio la cotidianidad, ¿no? Qué difícil es hacer de la cotidianidad una genialidad. Los los personajes de Quino no tienen superpoderes. No, 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 no. No son ricos ni famosos. No, no, al contrario, al contrario. La medianía total, ¿no? Y hay genialidad en esa y profundidad y reflexión y no sé, es un humor corrosivo. Que su personaje que se llame Libertad sea de este tamaño. O sea, en ese detalle hay una ironía. Libertad mía es un centímetro, creo, no le dio a todo el mundo al talón. Hay un documental, hay un documental en, creo que Star Plus sobre Mafalda. Son tres episodios. Te lo recomiendo, ¿ah? Extraordinario, extraordinario. Ahora que estamos hablando de de Quino y de Mafalda. Cuéntate, tomo nota. No, pero estamos hablando del rol del ilustrador. Sí. que para mí es fundamental. Yo me acuerdo hace años este, estaba una chica con Isabel de Sencier, que es una ilustradora increíble, ¿no? y me enseñó un par de libros que había dibujado y por supuesto cuando leí los textos, o sea, sus dibujos me parecían más bacanes que el autor de la historia, no voy a mencionar nombres, pero este, y decía, oye, acá hay una coautoría, ¿no? Porque claramente, claramente, o sea, sin esos dibujos, sin esas ilustraciones, el cuento, la verdad que no, no, no valdría mucho. De hecho, en la portada de mi libro, y así debe ser, en todos los libros infantiles, no tengo uno, tenía uno por acá que no sé dónde anda, está mi nombre y el de Andrea puestos exactamente en el mismo, ocupan el mismo espacio y la misma importancia, ¿no? Y yo repito, este texto, este libro es tan mío como de ella, ¿no? Y me encantará volver a trabajar con ella porque creo que hemos hecho una buena dupla, ¿no? Y es muy lindo, ya te digo, es muy rico, el trabajo es muy enriquecedor, ¿no? Son dos lenguajes distintos pero complementarios, ¿no? Bueno, te doy el dato de Isabel de Senciano. Isa también es extraordinaria por si acaso. Fue acá, tomo nota. Bueno, este, desde la luna se llama. Sí. Y esta editorial que nunca había escuchado, Julia Viñas es argentina, se especializó en literatura infantil ya hace tiempo y me gusta mucho porque no es una editorial gigante que te hace mil ejemplares del libro, sino que trabaja mucho más artesanal y sus ediciones son impecables, de muy buena calidad, o sea, es como bien especializada, ¿no? Entonces me gustó trabajar con ella, ¿no? Ese es el tercer elemento en un libro infantil. Tiene que ser un libro producido, ¿no? Así es. Tiene que ser un libro bien presentadito para que al niño, pues, le brillen los ojos y le decían, quiero esto y quiero leerlo y no sé, es... A mí siempre me dicen leer la literatura en papel va a morir. Bueno, no ha muerto, no solo no ha muerto, nunca se ha publicado tanto en papel, nunca se ha publicado tanto en el mundo, ¿no? En la historia de la humanidad. Y en el público infantil tienes toda la idea. Hay una crisis de papel ahora. Sí. En el mundo infantil tienes un público que necesita ver, tocar, oler. Entonces, son un nicho bien interesante porque el libro como nacimiento sigue teniendo para el niño la necesidad de tener papel. Es verdad que puedes contar un cuento también oralmente. Mil veces he contado a mi hijo cuentos con la luz apagada además, ¿no? Porque para que se lo derma, porque no pende la luz no se brome nunca. Bueno, ya está grandazo, ahora no hay que contar ningún cuento. Pero, pero a lo que voy es la calidad de la publicación. Yo creo que hoy día podemos consumir tantas historias de tantos formatos distintos que donde vale la pena comprar un libro es cuando la calidad de la edición es impecable. Cuando el libro es bonito, cuando la página es gruesa, ¿no? Mi libro tiene unas páginas como muy gruesas, casi como cartón, que soportan que un niño lo manipule. A mí me encantan los libros hoy como objeto, como objeto bello, ¿no? Y me gustan mucho las editoriales que lo han entendido, porque para el caso, si no, me lo bajo en Kindle o me lo leo en PDF y ya está, ¿no? ¿Por qué voy a gastar 80 soles en lugar de 15 para una edición mal hecha, ¿no? Y creo que con los niños hay que tener además esa concesión. Ellos necesitan todavía el objeto y tiene que ver con su introducción a la lectura. Entonces, las editoriales tienen que invertir y tienen que sacar un buen producto, ¿no? Que suelen o tratan de hacerlo, ¿no? Además, me parece que eso tienen que hacer, porque si no, ¿de qué manera te lo llevas a un niño de la sección de niños si el libro no le atrae? A mí me encanta cuando en algunos libros clásicos o en otros no tan clásicos, a veces te viene la edición grande que hay que decirlo también, porque es tan caro, ¿no? Un papá no puede gastar 70 soles siempre en un cuento infantil, ¿no? Ahora, si les tienes que regalar algo a alguien por su santo en lugar de comprarle una muñeca igualita a 500 que va a tener que va a costar 70 soles, agarra y compra un buen cuento, pues probablemente ese sea el mejor regalo que le puedas hacer a una criatura por cumpleaños, esto es que cuando yo tenía que hacer regalos de cumpleaños era perfecto, acá les doy tipa a todos los que tienen hijos chicos, yo he comprado montones de cuentos más o menos de la edad de mi hijo, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y es el cuento, es el regalo, mamá tengo un santo, listo, agarra el cuento, juega, juega, lo me olvida y de todas maneras quedabas bien, el chico era feliz y tú no tenías que salir corriendo a comprar un regalo a último minuto, entonces, este, eso es importante, ¿no? El objeto cuento tiene que todavía que tener además esta categoría importante, ¿no? Pero me gustan mucho las editoriales que sacan su versión en grande, caro, y su versión en económico también, porque creo que debe haber acceso a todos, ¿no? Este, no siempre tienes que tener la versión cara del cuento, ¿no? Estaba pensando, me acaba de venir a la cabeza que en algún momento Javier Arevalo, el escritor, me pidió escribir una cosa así para niños y yo recuerdo que cuando mi hijo mayor, Joaquín, con su mejor amigo entonces, chiquito, Andrés, este, me pidieron que les dibujara una historia, ¿no? Entonces, ese que aficionado a los cómics inventé una hacia el toque de un superhéroe medio faltoso que se llamaba Mocomango. Había sido picado por un caracol radioactivo. ¡Qué buena! Ni siquiera fue una historia así original, ¿no? Este, oye, yo veía que estos se mataban de risa, pero claro, era así, cochina la cosa del moco, ¿no? Es que eso no tiene pierde. Bueno, pero Javier le dijo, oye, bacán, ya has inventado un nuevo superhéroe, pero la historia no va con nosotros. Creo que, este, pero yo decía, oye, hacer reír a un niño, ¿no? Yo cuando vi que todos se reían de las tonterías que yo iba dibujando y contando, dije, vaya, acá tengo un futuro. Bueno, si lo tienes por ahí todavía, busca, lo recuperan. No, no, es que, es que me parece así una, de verdad que un desafío, no sé, es una, una cosa grande, escribir para niños. Sí, de hecho, pero es muy excluyoso porque también está bien que el chico sepa que hablar de mocos no está mal, este, que hablar de pedos no está mal, ¿no? Ah, pedomán, también tenía otro que se llamaba pedomán. De todas maneras, pues no falla, ¿no? Ahí sí, las historias de pedomán no habían, cría hasta cuatro. ¿Dónde estarán? Además se van hasta dibujadas. Con esas se reían más, más que con mocos. Tú sabes que desde la luna hay una parte que esta niña tiene que bajar a la tierra porque quiere jugar con los chicos de la tierra, porque la luna se aburrió de jugar con las estrellas y los asteroides y qué sé yo, y hace una cuerda, tiene que hacer una cuerda para llegar a la tierra y cuando ya no sabe con qué hacer su cuerda, usa sus calzones. Bueno, cuando yo llevo la parte de los calzones, todos los niños se miran, se ríen y está bien. O sea, hay que ser, hay que darles un espacio a la irreverencia también, ¿no? Sin faltar el respeto a nadie, por supuesto. Obvio, obvio. Cuando con mis sobrinos no falla el cuento del moco y el pedo, de todas maneras, eres el rey de la fiesta, de todas maneras. Sí, por eso te digo, estos personajes que me salieron hace años, ¿no? Estarán guardados o refundidos en algún cuaderno, porque estoy en un cuaderno. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ya esto que voy a contar, no voy a decir cuál de mis tres hermanos es para que no me, para que no me maten, pero uno de mis tres hermanos contaba que él, cuando iba a dejar sus análisis de heces, nadie le había dicho que no tenía que llenar el pomito. Entonces, llevaba su pomo repleto hasta arriba, hasta que un día la señora... Y llevaba un tupper. No sabes la explicación de cómo hacía para taparlo y que no se le chorreara. Y a mí, mi hermano, es demasiado gracioso. Entonces, contaba esto en la mesa y mis sobrinos y mi hijo lloraban de la risa imaginándose al tío fulano. Claro, con una torta, una torta. Claro, su tupper de foch, ¿no? Hasta que la señorita en los análisis le había dicho, señor, no es necesario. Me salió mal el brownie. Es una muestra, no más, señor, ¿no? Bueno, mi hijo y mis sobrinas llegaban y era, tío, cuéntanos otra vez todos los días. Y se volvían a reír y se volvían a reír con mi hermano contando esta historia ni que no tenía idea de lo que era una muestra. Qué buena historia. Buenísima, esta para tu pedo, ahí tienes una. Esta también la puedes hacer tú. La torta. Tal cual, tal cual. El brownie del tío. El brownie del tío. La pobre señorita del laboratorio ya estaba harta. Además, es uno de mis hermanos que es el más hipocondriaco, entonces, digamos que los análisis iban y venían a cada rato. Oye, el periodismo político, el periodismo cotidiano, ¿lo extrañas? ¿Un poquito? No. Nada. Nada, nada. No, me interesa la realidad nacional e internacional. Me gusta ver desde deportes hasta, no sé, las elecciones en Estados Unidos, la Copa América, el partido de tenis ayer. O sea, soy una persona que vivo conectada con el mundo, ¿no? A veces me voy a la luna, me escapo a pensar en cualquier otra cosa, pero trato de estar, he estado siguiendo el juicio de Fujimori, trato de estar conectada, pero es muy rico cuando lo haces desde una perspectiva en que no es tu chamba. Entonces, no pasa nada si te distraes, no pasa nada si no viste un día, no pasa nada si te levantaste y no sabes qué pasó en el meeting de ayer de Trump, no pasa nada, ¿no? esta sensación de vacío. Si no leíste el periódico del día. Que es una sensación de vacío horrible. Horrible, horrible. Horrible. Llegas y todo el mundo y siéntate que tienes que dar la noticia y tú dices ¿de qué me están hablando? Se me ocurrió dormir un par de horas y no prendí la tele y no sé qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ese vértigo de todo, de no vaya a ser que pestañee y me pierda de algo, ya no lo tengo y la verdad que no me había dado cuenta lo estresada que estaba hasta que ya no lo tengo, ¿no? Es estresante, un poquito. Es como que vivieras acostumbrado que te duela una piedra en el zapato hasta que un día te la quitas y dices ¡Ay Dios, dolía! No me había dado cuenta que estaba incómoda, que la estaba pasando mal, ¿no? Ahora, en retrospectiva, ¿qué valoras, digamos, de ese distanciamiento, ese alejamiento del periodismo político, del día a día, de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, del periodismo y los periodistas? Creo que son unas, vivimos, últimamente lo decíamos antes de conversar en un mundo raro, ¿no? El mundo se ha puesto raro, pero raro en todo sentido. No me hallo bien en un universo en el que, no sé, la búsqueda de la verdad, el compromiso con la verdad, con los hechos, con la justicia, pero sí que no importarle a nadie, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que vivir en ese mundo que no te da tregua y que es muy estresante, pero además es como dan lo mismo lo que digas porque lo que tú digas o hayas investigado o la opinión que tengas fundamentada sobre determinado tema vale lo mismo que cualquier otra cosa, que cualquier otra cosa, o sea, un tuit de alguien, un WhatsApp de no sé quién, que estoy acá gastando saliva, energías, ¿no? Entonces, valoro eso, valoro haberme distanciado no de la realidad, valoro haberme distanciado de un momento en que la realidad está mediatizada por muchas cosas que no debería, ¿no? Por la mentira, por el fake news, por la posverdad, por, pongámosle nombres normales, por gente con ganas de contarte la historia como les da la gana, gente con ganas de difamar y que esa difamación no les traiga ninguna consecuencia, ¿por qué voy a vivir así? ¿no? ¿Por qué? Entonces, eso valoro mucho, ¿no? Pero también valoro mucho el hecho de haber estado conectada mucho tiempo y haber hecho periodismo, o sea, no me arrepiento ni digo, desperdicié mi vida, no, no tampoco, ¿no? O sea, hay momentos de mi vida que podrían haber sido mejores, pero como la vida de todos los seres humanos, supongo, ¿no? Sí, estaba justo revisando la última entrevista que le diste a Emilio Camacho en La República, donde hablaba sobre este, este distanciamiento y lo que habías aprendió a valorar, este, no estar enchufada en la cosa diaria y ver con cierta perspectiva las cosas, ¿no? O sea, como tu novela, como tu libro para niños Desde la Luna. Desde la Luna, es que la perspectiva es muy importante, Pedro, los periodistas perdemos de vista el hecho de que hay cosas que uno no son tan importantes como uno esperaría que fueran, otras cosas cuando ves de muy de cerca, tiendes a magnificarlo todo, en fin, no sé, yo creo que todos los medios de comunicación deberían obligar a sus periodistas cada cierto tiempo no irse de vacaciones, sino hacer un ejercicio de distanciamiento cuando uno está muy cerca de las noticias, pierde perspectiva, ¿no? y bueno, es parte de la chamba, ¿no? Es parte de la chamba. Sí, pero a la vez se vuelve hasta un toco, ¿no? Porque ya estás, oye, no has escuchado de tal cosa, oye, y los nombres, o sea, que las próximas semanas no son nadie, o al día siguiente. Totalmente. Los nombres de los congresistas, de los ministros. No, yo me di cuenta que ya, ya algo no estaba bien conmigo cuando ya estaba en mi última etapa en nativa, que es una etapa que valoré mucho, disfruté muchísimo, trabajé con gente maravillosa, pero, Patricia, vamos a conversar con fulano de tal, ¿quién es? El ministro de tal cosa, no es que no supiera qué había pasado con su ministerio, es que no tenía asociada su nombre, mi cabeza no estaba asociada su nombre en ningún ministerio porque cambiaban de ministros todos los días, uno era más inepto que el otro, ¿no? Entonces, me di cuenta que ya no tenía ni, o sea, tal cosa llamada clase política ya no existe en el Perú. O sea, no existe. La clase política te puede gustar, no te puede gustar, pero es un conjunto de personas que se dedicaban a la política de manera más o menos consistente y no es que siempre fueran los mismos los que hacían todo, no, pero, no, era un universo de personas que yo ni dijera, yo ni hablaría ni de la mamadera ni de enquistados, siempre se parecen categorías estúpidas, eran personas que se dedicaban profesionalmente a la política y eso está muy bien, ¿no? Y tenían una propuesta de país que podía, y estoy hablando de apristas, fujimoristas, gente, ¿no? No sé, entonces te escuchabas un nombre y decías, bueno, sí, es un político. Está bien, está bien, hoy día son gente que no tienen ningún interés por la política, que no pertenecen a nada y que no tienen ninguna visión de país y que lo único que están ahí es para defender su sueldo y el interés de alguien más que les paga un segundo suelo, supongo, ¿no? Así es. Así es, entonces, ¿cómo no vas a estar en la luna con el nombre del ministro si no forma parte de nada, ¿no? De nada. Tú ahorita me podrías nombrar cinco ministros de dinero, yo no puedo. No. No, además, ¿qué te puedo decir? O sea, los descubres en Twitter, ¿no? Y ves ahí los videos, este Morgan Quero, por ejemplo, que es el ministro de Educación, o el otro Santibáñez que es el del interior, son los que tengo más en la cabeza, porque, claro, son los que más destacan porque cada uno, uno es peor que el otro, uno es tan impresentable como el otro. Entonces tú dices, madre, o sea, ¿a qué nivel hemos llegado de autoridades políticas en el Ejecutivo y en el Legislativo? Y no es que los anteriores fueran perfectos, no, pero conformaban un grupo humano de personas reconocibles, fiscalizables, a las que les podías reclamar en virtud de lo que habían prometido o de aquello a lo que pertenecían. O sea, tú sabías más o menos por dónde iban las balas, no sé, si conversabas con Javier Velasquez o con Miki Torres, tú ya sabías más o menos qué cosas iban a defender, qué no iban a defender. Es que la predictibilidad es importantísima, ¿no? Cuando entra alguien al Congreso que tengas más o menos una idea de por dónde va su cabeza y por dónde van sus intereses. Hoy día es un tiro al aire, cualquiera se mete de cualquier forma y hay una pauperización de la política empezando por la propia señora Boluarte, ¿no? Que yo no me cuesta Dios y su ayuda de ser presidenta, no me sale porque no la considero, ¿no? Y no porque me represento o no me represento, sino porque no cumple su función de presidenta, ¿no? No, además es tan, es cómplice de la erosión institucional, de la democracia, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, o sea, estamos en una involución maleadasa, por decirlo de alguna forma. ¿Sabes qué me molesta profundamente de ella? Pero profundamente, yo creo que no es que tengas que haber tenido poder antes para hacerte de la presidencia de la república. La presidencia de la república, ella es una, ella es presidenta de la república por las razones que la constitución manda, eso yo no voy a, no lo voy a, a, a cuestionar. El otro se fue porque hizo un golpe y lo sacaron a patadas como correspondía y le tocaba a ella. Pero cuando tú asumes un cargo de poder, el poder lo tienes que ejercer y te tienes que empapar de él. Es decir, tienes que saber cómo administrarlo. No es, yo soy presidenta, tengo poder y yo hago lo que me da la gana. Voy, mato 50 y después les tiro gramelos en la cabeza. Ja, ja, ja. Qué gracioso. No, yo soy la presidenta. No, señora, el, el cargo de presidenta no lo, no se lo, no, no le cae a usted el día que usted jura como presidenta. Usted sí tiene que ganar ese nombre, tiene que representarlo, tiene que llenar esos zapatos. Castillo tampoco lo hizo, de acuerdo, pero no estamos hablando de Castillo, Castillo está preso, ya, no, estamos hablando de ella que es la que nos gobierna en estos momentos, ¿no? Y yo creo que hacía, salvo Castillo, no he visto un, alguien que, que asuma, que se asuma presidente con una especie como de cascarón que se ha puesto encima sin hacer absolutamente nada para llenar ese cargo, ¿no? Repito, salvo Castillo que era igual, bueno, no gratis, venían del mismo, exactamente de la misma lista y de la misma improvisación y de la misma falta de seriedad, ¿no? Ella con el agravante de que encima le da la espalda a la gente que votó por ella, ¿no? Este. Sí, pero antes tuviste a Merino que duró seis días, que también no tuvo ni tiempo de llenar esos zapatos, o sea, salió disparo. Pero si la gente no salía, se quedaba. Se quedaba, pero habría que ver qué hubiera hecho con eso, ¿no? O sea, yo presumo que lo mismo que Castillo y que Boluarte. Nada. Entonces, a mí una vez me llamó mucho la atención que Rocío Silva Santisteban, Rocío Silva Santisteban, dijo que Merino había sido un gran presidente del Congreso cuando ella estuvo ahí. No un gran, en el sentido de que, sino que un hombre ordenado que sabía hacer sus cosas. Entonces, no estoy en absoluto de acuerdo de cómo se hizo del poder y creo que eso fue una bestialidad. Pero tal vez incluso Merino hubiera tenido más aplomo si es que hubiera llegado a la presidencia de manera correcta de hacerse el cargo, ¿no? Pero todo lo que hicieron fue tener un mamarracho. Ahí tiene Zagasti, por ejemplo. La gente podría decir lo que quiera de Zagasti, pero Zagasti supo llenar ese espacio. Le tocó, le cayó la presidencia en la cabeza y dijo que ella, bueno, ¿qué tengo que hacer? Elecciones y traer vacuna. Trajo vacuna y ya está. Cumplió con lo que se esperaba de un gobernante, ¿no? No perfecto, no a las mil maravillas, no le podemos reclamar que la gente haya votado por Castillo, no fue culpa suya, pues la gente votó por Castillo, ya está. A él le tocaba darle la presidencia al presidente electo, ¿no? Pero hay gente que sabe... ¿Qué era lo que en su momento tiene a volar de un chispazo, digamos, me imagino que le dijo vamos a convocar inmediatamente elecciones para el 2000... ¿Cuándo fue lo del golpe de Castillo? ¿2023? Sí, sí. ¿Lanice? Ah, sí. ¿Lanice? 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 Y eso fue lo que hizo, pero ahí nomás vinieron las masacres, las matanzas estas en Ayahuasca. Pero ojo que ella nunca prometió convocar elecciones. Nunca, jamás. ¿Yo sabes por qué me acuerdo? Porque cuando ella da su... ¿Está segura? ¿Y ella no... Nunca. ¿Anuncia un adelanto de elecciones? Nunca, nunca. ¿Y yo sabes por qué me acuerdo? Porque yo me escuché el discurso... Siempre estuvo hasta la hueva, esta mujer. Siempre, con Raúl Tola, estábamos los dos en nativa y yo termino el discurso y digo, me acuerdo clarito que digo, ok, que les quede claro, esta señora no se va a ninguna parte porque no dijo voy a convocar elecciones. Yo dijo, habló hasta que se quedaba hasta el 2026. Lo dijo con toda su letra. Por eso es que se le salta a la gente en regiones porque una cosa es alguien que asume el poder habiendo sacado al presidente por el que votó muchísima gente y diciendo, yo me quedo acá, voy a convocar elecciones y ya. Y otra cosa es que se zampe, y a la gente la asumió una traidora, ¿no? Se zampare y diga, discúlpenme, yo no... Acá me quedo hasta el 2026, ha sido un gusto, ¿no? Y luego se abrace con todos sus enemigos, chifladuras, ¿no? Todo mal. Todo mal, todo mal. Ahora, no solamente, mal de muchos, consuelo tonto, ¿no? Pero no solo el Perú está enfermo. No, tú ves las noticias del planeta y... Pucha, dices, oye, ¿qué le está pasando al mundo? Bueno, yo tengo mi teoría, creo que el mes de ustedes te hemos contado mi teoría descabellada, ¿no? Somos muy malos midiendo el tiempo, pues, ¿no? Somos muy malos midiendo el tiempo. Acuérdate que Julio César tuvo que cambiar el calendario y que el Papa Gregorio también tuvo que hacer un ajuste como de 15 días. Algo hemos hecho profundamente mal porque se supone que en el 2000 se acababa el mundo. En el 2000 no pasó nada, pero del 2020 en adelante se fue todo el demonio. El COVID, aparecieron todos los extremos. a partir del COVID, yo, algo ha pasado ahí. Yo creo que en realidad recién lo estamos... Vamos como 20 años retrasados con el cambio de siglo porque lo que ha pasado con el mundo del 2020 en adelante, primero creo que no somos conscientes de lo que nos ha hecho el COVID como especie, como especie, ¿no? O sea, nos ha vuelto vulnerables a los que nos criamos dueños del planeta, un bicho que no sabíamos ni cómo se llamaba, capaz de anularlo absolutamente todo. Hay muchísima gente que se ha muerto y ha sido terrible, ¿no? Además, ha desnudado las falencias de la humanidad, ¿no? En términos de desigualdad, de pariedad, ¿no? Además, que una sociedad que se ha construido... Nos puso en paréntesis dos años, ¿no? Que al principio no sabías cuánto iba a ser. Es. Y es una sociedad que se construye su existencia, por lo menos buena parte del mundo, se justifica sobre la base del consumo y el consumo quedó anulado porque no había nada que consumir. O sea, casi, casi que la gente que no sufrió fue la que vivió en el campo y que se autoabastecía, que no dependía de este sistema de intercambio de consumo en el que estamos inmersos todos los demás. Creo que no hay otra forma de vida, pero creo que de manera ridícula, ¿no? O sea, en el momento en que tu sistema de vida destruye tu propio hábitat, hay algo que está profundamente contigo. O sea, de eso se daría cuenta hasta un oso polar, te das cuenta, no sé, si su sistema de vida es mear de encima de todos los hielos y los hielos se empiezan a malograr, no se meen los hielos, pues ya está. No, nosotros insistimos. Además ya quedan poquitos, ya. Exacto. Nosotros insistimos en seguir jodiendo el planeta y eso creo que... Estamos experimentando este calentamiento global hoy. No lo puedes seguir negando. Por Dios, o nos morimos de frío o nos morimos de calor, pero siempre nos estamos muriendo de algún tipo de temperatura, ¿no? Y sí creo también que en general, Pedro, la gente cuando está desesperada, cuando tiene como mucha incertidumbre, busca, pues, busca soluciones ridículas, soluciones fáciles, mesías que vienen a contarles que el mundo lo van a arreglar así o asá, o que, no sé, les parece que de pronto es mejor que la tierra sea plana, porque eso tal vez no salve de algo, entonces la tierra también es plana y ya arranca todas estas estupideces que... En fin, es una época de extremistas y de... Y es como que todo está... El abono está listo para que aparezca siempre gente con ideas muy estúpidas, con ideas muy agresivas, con ideas que implican aniquilar al otro. El COVID ha terminado haciendo que el otro sea quien te da miedo, ¿no? Y... Y que a ese te apuntes, ¿no? Cierta parte del mundo, o algunas personas del mundo, no todas, gracias a Dios. O sea, Francia creo que fue... Pero en esas estamos, ¿no? Pero en esas estamos, mira, Francia ha tenido que reclamar un montón de gente para que no les caiga la quincha encima, ¿no? Este... De una ultraderecha. Así, pero así de que la extrema derecha triunfe en Francia. Yo dije... O sea, estos no aprendieron nada. Mira, tienes eso, tienes otra parte del mundo y a Israel aniquilando a los palestinos, ¿no? Y también hay que decir... Y cada vez está peor y las grandes potencias ahí están. Ahí están. Pero también hay que decirlo, lo que hicieron los de jamás contra los israelíes fue una bestialidad sin nombre, ¿no? Entonces tienes... Sin nombre, sin nombre, o sea, no, no, o sea, una cosa... La forma como ha sufrido esa población, no estoy diciendo que se merecen, no, simplemente estoy relatando hechos, ¿no? Entonces son como 20 torres gemelas lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Que Putin se quiera agarrar buena parte de Europa y que todo el mundo lo mire con cara de, ay, sí, pobrecito, está loco, qué loco que vamos a hacer, que haya... Y que haya dos candidatos octogenarios a la presidencia en Estados Unidos, uno que no se acuerda cómo se llama y el otro... Y el otro que es un tiro al aire, pues porque Trump ya sabemos que es un tiro al aire, ¿no? Lo que le ha pasado, yo no justifico ningún tipo de violencia y no creo que nadie deba salir de unas elecciones porque le disparan en la cabeza, pero no pretenda generar tanta violencia y que a la larga no haya algún chiflado en un país donde las armas se compran como chicles en la bodega que no quiera responder de esa manera, ¿no? Este... Hasta me sorprende que no le haya ocurrido antes, ¿no? Yo creo que Trump ha sido siempre un candidato muy potente para el magnicidio por el tipo de personalidad que tiene y si tú andas siempre pateando el avispero en un país donde hay un montón de avispas en algún momento algo va a pasar, ¿no? Claro. Bush hijo ya para mí era un... ¿Qué cosa? O sea, ¿qué le pasó a los gringos? O sea, se volvieron... Hoy me parece un estadista, te juro. ¿Ah? Hoy ya me parece estadista, ¿no? Bush hijo es un estadista al lado de Trump o de Biden. O sea, un viejito que no quiere renunciar a pesar de que por más que ella... No, lo que pasa es que el día del debate ese día mira, casi no dormí y tuve una noche fatal. Tú jodas, pues, oye, o sea... No puede, ya. Y pues, o sea, le dice Putin a silencio que lo va a ir a visitar Camila, la mujer del rey de Inglaterra y le va a decir Lady Di, o sea, ¿cuál es la próxima metida de pata que esperamos de Biden, ¿no? Este... Pero ¿sabes qué? Biden y Trump son bien simbólicos de estos tiempos porque son dos... Bueno, yo creo que hay... Y Putin y China... Este... Pero si te das cuenta casi todos son gobernantes de más de 70 casi todos, ¿no? Salvo cuando son del estilo Zelensky, que son más jóvenes y más modernos, ¿no? Que se aferren a un mundo que ya no existe, ¿no? Que se aferren a un mundo que ya no existe. Biden cree que el partido lo soporta todo y se da cuenta que los partidos ya no le importan a nadie, un pepino ni en Estados Unidos y Trump representa a este adulto mayor que quiere que se vuelve conservador porque el mundo, los cambios del mundo lo asustan, ¿no? Este... Eso es un poco lo que yo veo, ¿no? Que son como hipersimbólicos de lo que está pasando ahora. Y que son claves. Y que son claves. Y que son claves. ¿Has visto lo que ha hecho la OTAN o la OTAN o como se le quiera llamar? Se están adelantando a las elecciones de noviembre en los Estados Unidos para que Ucrania pueda pertenecer a la OTAN, ¿no es cierto? Este... Y si gana Trump, que después del atentado, yo creo que ahora sí es prácticamente el próximo presidente de los Estados Unidos, no haga nada para evitar el ingreso de Ucrania porque eso le va a molestar a Putin, ¿no? Así es. Así es. Entonces estamos en función de que Trump va a ser presidente de los Estados Unidos. Ahora, que es un animal político, es un animal político. Porque si tú estás parado en un estrado, una bala te rosa la oreja que eso debe doler muchísimo además. En un sitio como ese, que además, lo normal hubiera sido que hubiera un montón de muertos porque tienes a una persona disparando en un mini repleto de gente. Y este tipo sigue levantando la cabeza cuando lo natural es taparte, ¿no es cierto? Para gritar fight, fight, fight. No es una imagen que me haga sentir orgullosa de nada ni que piense que esa es la imagen del norteamericano, me parece una estupidez. pero no dejo de pensar que es un animal político, ¿no? Y no nos lo parecía. Esa imagen es poderosísima. 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 ¿No? Y que representa todo lo que su gente, la gente que lo sigue, quiere, ¿no? Este, y lo más gracioso es que tú dirías, bueno, alguien puede contrarrestar esa imagen, sí, alguien, pero Biden no. Biden es la... Justo estaba conversando con mi hijo Antonio sobre, porque pasó lo del atentado contra Trump y obviamente era el tema de la conversación de ese día, ¿no? Me acordé, no sé si tú has visto una película con Richard Gere, que se llama, me acuerdo que se llama El Poder, creo, y él hace de Spin Doctor, no, Richard Gere, pues cuando no tenía una sola cana, ¿no? Este, él hacía de Spin Doctor de un candidato latinoamericano, ¿no? y hay un atentado contra él, pero en realidad mata a uno de sus seguidores, no a él, se acerca el otro, pero preocupado de verdad, ¿no? Y este, y de casualidad se mancha la camisa con sangre, ¿no? Y Richard Gere, que más frío que un tiburón, a real y se ve, ¿dónde está el fotógrafo, ¿no? O algo así, dice, esta es la foto de la campaña. Quédate ahí, el candidato a la presidencia de este país latinoamericano no sabía que, cómo responder o reaccionar a lo que le estaba pidiendo Richard Gere, y me dice, pero con esto y gano. En la película, obviamente, ¿no? Pero claro, o sea. Bolsonaro gana después de que lo puñalan. Así es, exactamente, exactamente. No falla, ¿no? O sea, no falla, porque la gente siente que algo demasiado bueno debe querer hacer esa persona o ese para para que otro lo quiera matar o porque o por es una manera de condenar el atentado. Hay miles de razones por las que, además, ya Trump iba a ganar, no es que lo va a poner por encima de Biden, ya iba a ganar, ahora ya no hay ninguna duda de que va a ganar. Claro, iba a ganar si es que Biden no renunciaba. Ahora, aún renunciando Biden, no sé, irá a regresar a Obama o postules a Michelle Obama, o sea, ya que impongas, ya que impongas, o sea, ya después de esto, mira, yo creo que Trump simplemente es imparable. A mí, ¿sabes cómo me sorprende tanto, tanto, Pedro, que ninguno de los dos grandes partidos de Estados Unidos haya tenido, si quiere, el gesto de decir, ok, de pronto con este candidato no gano, pero hago un statement, ¿no? O sea, si iba, por ejemplo, Kamala Harris, que podría haber ido perfectamente. Ya, pero en popularidad, lamentablemente, pues no. No importa, no gana, como no iba a ganar Biden. Pero deja sentado que ellos postulan a un hombre rico, viejo, no sé qué, y tú a una mujer afroamericana. No, entonces, tu candidatura es un statement. No te va a rendir frutos ahí, pero te va a rendir frutos al futuro de todas maneras, porque la gente va a mirar, ok, estos van para el futuro, este no. Sí, Trump va a captar un voto tradicional, pero ese voto no existe siempre y no existe para siempre. Uno de los problemas que le está pasando ahorita a la derecha en el mundo y después de Francia creo que es bastante claro a la ultraderecha sobre todo. Yo trato de distinguirla, porque para mí la derecha es una opción absolutamente respetable, válida, legítima. Totalmente. Por eso te decían... En muchos casos, o sea, la veo bien. No. Pero la extrema derecha es otra cosa. Por eso te decía, pero bueno, la ultraderecha, esa era mi acotación, lo que le está pasando es que han creído que este discurso matón, revanchista, fascista, machista, todos los istas, todo lo que se, todo, todo, iba a durar para siempre, pero no pasa eso, pues. Están creciendo, están creciendo, se están reproduciendo y se están multiplicando. Eso es lo que me preocupa. Pero también reacciona a los otros y no son más, ahorita son los que hacen más bulla. Francia es un ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa le pasa? Francia es un ejemplo, pero ojo, que como nunca antes han ganado tantas personas para la asamblea. Tienen como ciento y pico representantes, lo que antes era una cosita así, porque eran, son nazis, pro nazis. ¿Y sabes qué me? Pachos totales. Y vamos, si Le Pen no hubiera perdido, ¿no? O sea, si su partido no hubiera perdido, este último tramo de las elecciones, hubiera sido un gran triunfo. O sea, si no hubiera sido, si no se lo hubiera asumido, de todas maneras ganaba, ¿no? Porque el salto que ha dado es enorme. Pero no sé si su techo en casi todas partes es bien, o sea, hay un techo que no les va a permitir seguir adelante siempre y cuando todos los que no son de ultraderecha hagan lo que han hecho en Francia, que es decir... No, además, ahora no sabemos cuáles van a ser las diferencias porque, o sea, tienen que cohabitar y manejar esta fragmentación política que tienen ahorita va a ser un chongazo, o sea, no va a ser nada fácil, o sea, han parado a la extrema derecha, pero lo que se les viene no va a ser nada fácil. Pero ¿sabes qué pasa? La cohabitación, ¿no? Sí, pero yo creo que es un error pensar que el pensamiento de EBA es universal y eterno. Yo, por ejemplo, creo que el Perú no es un país para EBAs, entonces los que tratan de implantar acá... la EBA está en Lima, la EBA está en Lima. En Asia. Y en algunas ciudades, y en algunas ciudades... O sea, en Asia, sí, sí, La EBA está en Asia y nada más. No todo, o sea... En un país con una enorme desigualdad y que además tienes una distribución de la riqueza tan... O sea, no tengo nada contra el cliente a la plata, queda toda la plata que quiera. Lo que tenemos que tratar es que la mayoría de personas que se esfuerzan y se sacan el ancho y trabajen tengan vidas dignas. O sea, ese tendría que ser nuestro objetivo y no que unos tengan un montón y otros no tengan nada. O sea, no puede ser una persona que se levanta todos los días a trabajar desde hace 20 años y no tenga nada. Nada, no tenga casa, no tenga agua, no tenga nada. Eso es brutal, ¿no? Entonces, sí creo que pensar que esa gente va a votar por un sistema económico que lo sigue excluyendo, eso no va a pasar, pues, eso no va a pasar, ¿no? Lo que ha pasado en Argentina no es replicable, lo que ha pasado en Argentina es parecido a lo que ocurrió acá en los 90, que sí, claro, ya no, pero además acá se votó por Fujimori en los 90 porque tenía un discurso totalmente contrario de lo que hizo. si no hubiera ganado Barra y Osa, no hubiera ganado Fujimori, ¿no? Sí, fue demasiado honesto con lo que iba a hacer. Sí, sí, y es lo que relata en el Pes en el Agua, o sea, él, digamos, dijo lo que iba a hacer, se preparó 10 años para hacer lo que quería hacer, ¿no? Y no. Hay una diferencia entre ganar una elección y gobernar un país, ¿no? Hay que saber ganar una elección primero y después hay que saber gobernarlo, ¿no? Este, hay gente que sabe hacer las dos cosas, hay gente que no sabe hacer ninguna de las dos, ¿no? Este, con Keiko nunca sabremos porque como nunca gana la elección no gobierna, entonces no sabemos. Bueno, pero ahora va a usar al papá como mascarón de proa. Oye, a ver, ¿qué me dices de eso? Usar al papá que supuestamente estaba moribundo con el cáncer en la lengua, en la cadera hasta las huevas, o sea, ¿no? Y por eso le indultan y ahora, milagro, milagro, está recontra entero y él va a ser el candidato a la presidencia que dice, ni siquiera Biden. Mira, ni siquiera Biden. Es como postular al CID campeador, pues, ¿no? O sea, lo sientas ya muerto en un caballo para que gane la batalla, para los que no se saben la historia. Así fue como ganó el CID las últimas batallas, ¿no? Para que asuste, para que asuste a los demás. Mira, si tú miras el juicio que se le está haciendo a Keiko hoy, que es ridículo, injusto, por donde lo mires, ¿no? Es verdad que ellos por tratar de tapar los, como dice Rosa María, por tratar de tapar los ingresos fraudulentos de dinero a su campaña, que no eran delitos en su momento, eran faltas administrativas, faltas a la ley electoral, sí cometieron delitos por los cuales se les podría juzgar, pero está tan mal planteado todo que José Domingo Pérez no lo va a meter nunca a nadie preso. Pero la teoría de José Domingo Pérez, ridícula, es que Keiko Fujimori es la heredera de la organización criminal fundada por su padre. Que es un discurso político efectista y no sé, digamos. Y vergonzoso. Y vergonzoso. Porque yo creo que cuando la fiscalía no hace los cargos apropiados y no juzga a la gente por lo que lo tiene que juzgar, les hace un favor. Porque al final los deja libres, pues. O sea, yo también te puedo acusar de cualquier cosa que no has hecho para... Sí, te voy a tener tonteando en un juicio, pero nunca te voy a... Ya estoy en un proceso así, ¿eh? Te cuento, te cuento. Nunca te van a juzgar por... O sea, en el caso Keiko o de la gente del fujimorismo que sí pudo haber cometido delitos, nunca los van a juzgar por los delitos que sí cometieron, ¿no? Pero en este contexto vas a desempolvar a tu viejo que además ha salido de la cárcel de manera no legal porque Fujimori no cumplió con todos los requisitos para ser indultado. Y lo vas a colocar al frente ¿para qué? Para enemistar a esa opinión pública que entonces va a querer que te meta en presa, acomode el lugar y les va a importar un pepino si el cargo está bien o mal planteado. Entonces, hasta tácticamente para ella es tan mala la apuesta que yo lo único que puedo pensar, Pedro, es que él se ha ido por la libre y a ella no le ha quedado más que seguirle el juego. Porque si se... Inventar un relato que se acomode, todos contentos con esto. Exactamente, porque a ella ya le salió muy caro no ir de la mano de su papá. Acuérdate que cuando se quiso desfujimorizar le fue... se fue de cara. Luego se ha querido fujimorizar, pero... Como el culo. Pero... Eso me haría decir, pero ya. Este, se quiso fujimorizar pero Kenji es más fujimorista que ella, entonces es más papá fujimori que ella, entonces Kenji tenía ese monopolio. Entonces, yo hasta me parece que Alberto se está vengando un poco, o sea, acuérdate que se comió varios años más de cárcel por culpa de su hija, no sé en qué va el proceso de Kenji pero ese casi se ha ido preso por culpa de la hermana. Yo estoy segura que ahí le tienen ojeriza, ¿no? Además el papá la debe considerar una inútil porque pierde todas las elecciones y se ha quedado 15 años en la cárcel cuando ha perdido 3, ¿no? Yo estoy segura que él se va por la libre y que a ella no le te queda más que poner cara de... Él va a ser el presidente y nosotros. Pero quien está surfeando la ola es ella y no el papá. Papá es un capricho, piensa que puede volver al poder, ¿no? Mira... Y con toda la concha y el cinismo del mundo eso es lo que me revienta porque hacen lo que quieren, o sea, promueven el indulto. Tienes ahora cómo se llama a Blume, ex magistrado del Tribunal Constitucional Fujimorista Taltueta, ¿no? Aunque diga que no. Promueve el indulto y ahora, oye, pero el indultado no puede postular. Bueno, pues, pero tú promoviste esa vaina que era absolutamente inconstitucional, inviable, o sea... Mira, yo tengo que confesarte que soy amiga de que la gente se muere en su casa, la gente. yo también, yo también. Yo también. Pero es otra cosa, no en la presidencia... Una cosa es arresto domiciliario, ya. Otra cosa es indulto. No, o sea, ¿por qué no negociaron el arresto domiciliario desde un inicio? Desde un inicio, desde un inicio, pero esa fue una ley que los jujimoristas no quisieron sacar en la época de PPK y yo me acuerdo haber discutido con Luz Salgado que Luz Salgado me decía, no, porque tú vas a decir que es una ley con un hombre propio. Primero que no lo voy a decir porque beneficia más de 500 reos que están en la condición de Fujimori y además así me aseguro de que es un reo. Si no son más, Patia, si no son más. Si no son más. Porque nosotros no tenemos estadística de eso. A mí de qué, ¿para qué? El Estado va a hacer un montón de plata porque finalmente te cuesta la plata de mantener a un hombre mayor en la cárcel moribundo o que tendría que estar en manos de su familia, ¿no? Pero lo de Fujimori ¿sabes qué? Cuando él no quiso pedir disculpas tú podías pensar ya, le da roche todo lo que pasó en su gobierno y no quiere reconocer. No, está orgulloso de todo lo que hizo. Está orgulloso, lo quiere reivindicar, se está burlando. Entonces, Es como Antauro cuando sale de la prisión. Exactamente, exactamente, pero por lo menos Antauro sin que me parece un tipo de deplorable, por cierto, siempre asumió que él no había hecho nada, ¿no? O sea, el chino ha reconocido su culpabilidad en juicios, o sea, ha salido a decir, se ha declarado culpable más de una cosa, ¿no? Estrategicamente, estratégicamente, justamente para, digamos, este, no sé, además es este, no, lo de Antauro es igual, igual de terrible, y es terrible que probablemente tengamos, entre los posibles candidatos la presidencia del Perú estén alguien como Alberto y con Montaurumala, ¿no? Y Philip Butters y y Carlos Álvarez. Pero también, como digo que yo, es un chiste, pero este, es que pero también estamos bien, ¿no? Porque pero también está en el bolo Marisol Pérez Tello, está Quiabra, Roberto Quiabra, está este Son treinta, van a ser van a ser treinta, treinta que al final van a tener que cuatro por ciento, cinco por ciento, ocho por ciento en el mejor de los casos y van a ir a una, vamos a ir a una segunda vuelta y otra vez. No, la culpa va a tener el candidato de izquierda por el cual solo hay un candidato y además hay varios de extrema derecha, ¿no? Y pero pero siempre pasa que la izquierda es más no sé si más organizada, tiene menos partidos, yo no sé, pero van menos partidos, pues, en cambio la derecha la vez pasada conté de los veintitantos eran más de dieciséis partidos de entre derecha y centro derecha, entonces que paga lo mismo y dispersan su voto y después es imposible aglutinarlo. Pero en este caso, mira, yo te diría, más de más que de izquierda es el talante autoritario. Así es. Antauro, entre Antauro y Porky y este y Fujimori y Batters, o sea, eso es. Es candidato, ¿no? Y me estorbas, te meto bala, ahí ya está, ¿no? Carlos Álvarez, que también tiene un discurso así en plan Bukele, ¿no? No, ya no sé, me parece todo, ¿sabes qué? Pero es Bukele, ¿no? Ah, Bukele. Que Bukele ahora, lo acabo de ver en un video, lléndose contra, este, no sé qué representantes de un sector de comercio que no le gusta el precio de tal cosa. Y les dijo, o sea, mañana, si no me arreglan el tema de estos precios, miren lo que he hecho con las maras, los siguientes son ustedes. Saben que no estoy bromeando. Y lo escuché y se me puso la piel de gallina y yo dije, ahí está, pues. Eso es, eso es, eso es, eso es, ¿sabes qué? Keiko y toda su comparsa aplaudiendo al juez, este, Caruancho, cuando metió preso mala que se mandaron a hacer polos y después la metió a presa a ella. O sea, estoy hablando de, porque yo siempre he creído creído que la preventiva es un abuso en general en el Perú y que hay mucha gente que se ha ido presa injustamente. Pero no celebres cosas que te van a reventar en la cara después, ¿no? Sobre todo cuando tienes ropa tendida, ¿no? Que es el caso, que es la mayoría de los casos, ¿no? Pero ahorita ellos sienten que tienen las riendas de todo. Tienen 4% de aprobación y no solamente que sienten, las tienen, de verdad, y están haciendo lo que es. ¿Capturados? Capturados. Y con un montón de gente que aplaude como focas desde sus tribunas a una bestialidad y media y yo le digo, estás construyendo y siempre digo, estás construyendo la horca de la cual te van a colgar, estás ayudando a poner cada una de las maderas de la horca de la cual te van a colgar, ¿no? Eso que hoy día aplaudes como foca te va a reventar en la cara porque lo hemos visto, Pedro, tantas veces. Tantas veces. Tantas veces lo hemos visto, ¿no? Que no entiendo por qué creen que esta vez va a ser distinto, ¿no? No, no va a ser distinto, va a ser peor y siempre peor y peor y hasta que, ¡pac! Donde estamos, pues, el contrasuelazo final en plan coyote en el correcami. No sé, ya no sé ni siquiera sobre qué base y de qué principio se supone que vamos a vivir los próximos años con todo este laberinto que se han hecho, que se han hecho en el Congreso y no sé qué clase de ejecutivo y legislativo tienen que venir para que la cosa empiece a componerse mínimamente, ¿no? Estamos en una época bien, es como que los mínimos se hubieran borrado todos, ¿no? Lo mínimo que podíamos soportar en términos de pendejada, de desinstitucionalización, de, o sea, teníamos como un, estábamos acostumbrados a soportar un colchón de desastre. Es como que ya solo quedara eso, ¿no? Que no es que hay, tienes que soportar eso para que el otro funcione, no, ya todo es así, ¿no? Todo es así. No sé cómo, cómo funcionamos como país, te juro. Voy a seguir recapitulando esta entrevista y digo, cuando sea grande quiero ser como tú, reinventarme, salirme de toda esta vaina porque sí, de verdad que es, todos los días es una zambullida en el fango y bucear en esa, es un poquito masoco ser periodista hoy día. Y ser ciudadano pero no es un problema. Tú también, por supuesto, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahorita todo esto que estamos viendo, Pedro, se sustenta sobre la base de que como Dina se voló a 50 personas de una pestañada cuando salieron a protestar, la gente efectivamente yo creo que se ha asustado, pero el susto pasa también y tú lo has visto, yo lo he visto y lo vamos a volver a ver, la gente aguanta, 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 un día no aguanta más, hasta que uno aguanta más, sale a la calle y ahí se acabó la historia para todo el mundo. Y lo que no sabe esta gente, no entiendo por qué no lo sabe porque eso es lo que suele pasar, es el hecho más inesperado, ¿no? El que menos dice, no, por acá no, por acá no, ya es la gotita que rebalzó el vaso, el vaso se va a rebalzar, se va a rebalzar, y ese día Dina va a salir disparada de palacio y de ahí se va a ir de frente a la cárcel y no tendrá un Dios te guarde, un perro que le ladre, ni nadie se mojará ni se arañará por ella y la dejarán caer y es más, la señalarán, ¿no? La culpa la tiene ella para salvar pellejo, ¿no? Y en el Congreso va a pasar lo mismo. Exactamente, así que todos esos que se creen hoy son hiperpoderosos y que creen que, y eso no solo para los políticos, para los periodistas que les han hecho la corte a todo este asunto, también les va a pasar, también les va a pasar, ¿no? Este, no se lo desea a nadie, pero es lo que va a pasar, la historia al cual lo demuestra siempre, la gente se cansa y cuando la gente se cansa hasta ahí llegamos, ¿no? Así que sí, como tú dices, esperemos a que, no sé, Dina pise caca de caballo en un mítin que a alguien no le gusta porque así es, por la razón más estúpida, de pronto se enciende la pradera, pero así es, ¿no? No, o tirar caramelos, caramelos, pues a eso voy, sí, te vete en tu jalón así de mecha y veo, ¿qué fue? ¿por qué? ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo que por qué pasó esto? ¿Te puede matar gente en Ayacucho? ¿Te vas a tirarles caramelos? O sea, a ti te matan a ti, a ti te matan a ti, Julio Nen, a tirarte carabineros. Por eso, por eso, por eso. No, no estoy alentando a que nadie lo haga, pero que lo comprendo perfectamente. Totalmente, totalmente. O sea, si a mí alguien me mata a mi hijo en la calle que no está haciendo nada y encima lo, lo, lo acusan de terruco sin que nunca se hubiera hecho ninguna, no tengo ningún vínculo con el terrorismo, créeme que probablemente la que me vuelva a terruca sea yo. O sea, no a mí, a mí creo que no me, no me asistiría la razón en ese caso, ¿ah? Yo me, lo puedo entender perfectamente la furia de una madre no, no debe tener límite en una situación como esa, ¿no? Entonces, que acabo de entrevistar a, a Lurgio Gavilán. Ay, me encanta. Y, no, a mí también. Y le pregunté si un fenómeno como el de Sendero Luminoso podría volver a darse en estos tiempos. Y la respuesta de Lurgio fue así escalofriante, ¿no? Porque, con la sencillez con la que te dice las cosas, ¿no? Y a la vez esa sabiduría, carajo, de alguien que ha vivido mil vidas en una, dice, pero las condiciones están dadas, ¿no? Y, y, y es, es horrible lo que te voy a decir, pero creo que es cierto. Pero, además, tuvimos la suerte de que Abimel planteó un movimiento terrorista tan estúpido que se fue contra los más pobres que eso no prendió como un, ¿no? O sea, lo que tenía era gente que estaba convencida de no sé qué teorías rarísimas del maoísmo, leninismo, imposibles de explicar, otras personas que estuvieron ahí porque no les quedaba otra, porque si no, los mataban, y gente que peleaba ya no sabía ni por qué. Pero no fue un movimiento que arrasó con, la gente huía del campo para no tener que plegarse a sendero y en otro caso porque no los mataron los militares. Pero no, no tenías estos movimientos mesiánicos que podía, que, que si, que si es que, hubiera manejado más un discurso tipo Castillo o tipo la gente de Castillo del tipo vamos contra el rico y más estilo Velasco, es, sendero hubiera sido mucho más poderoso y mucho más complicado, ¿no? Y mucho más jodido. Lo que pasa es que tú tratas de leer dos, dos páginas del pensamiento Gonzalo y es como... No, 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 no entiendes nada, es, y es un poco lo que tú dices y lo que relata Lourke Ravillán en sus historias, en sus libros, ¿no? O sea... El pobre, que no entendían nada de lo que les contaban. exactamente. Tendían que aprenderse de memoria para plato completo para no sabían ni qué significaban, ¿no? Este... Le preguntaba, ¿qué es lo que más recuerdas de tu tránsito como niño guerrillero, como niño senderista? Terrorista, ¿no? El hambre. El hambre, pobrecito, ¿no? Muertos de hambre, ¿no? Uf, la historia es... Hay un libro que se llama Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, que es un mexicano. Ah, colombiano. En ese libro él cuenta la historia... Es increíble. Es increíble. Apúntalo, Volver la vista atrás. Él cuenta la historia de un cineasta colombiano hipercomunista que se va a vivir a China con sus hijos para la China maoísta. ¿Ya? Es la misma China la que va a Bimael. El absurdo de ese pensamiento en el cual crece el hijo de este cine... Es un actor, perdón, el pata y su hijo es cineasta. El absurdo en el que crece este cineasta del cual Juan Gabriel Vázquez hace una novela. Entiendes perfectamente de dónde sale Sendero Luminoso, cómo pensaba Bimael, de qué tipo de teoría comunista fue imbuido, por qué vinieron a... Porque ellos la fueron a replicar a Colombia y de ahí salen las FARC y salen los movimientos colombianos y Bimael viene al Perú a hacer lo que hizo Gano. Pero dale una mirada a esa novela. No, 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 ya la apunté. O sea, es mi siguiente conclusión a Lima, volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez. Te la lees de un tirón, un gran, gran... Con esa él ganó la Bienal de Vargas Llosa. Escribe súper bien. Súper bien, sí. Y esa novela a mí me abrió los ojos. Con esa ganó la Bienal. La Bienal, sí. Hace un par de años. Hace como tres, cuatro años la ganó. Y nada, vale la pena porque a mí siempre me llamó la atención de dónde sale toda esta teoría tan ajena. Finalmente, porque lo que es es una teoría muy ajena, ¿no? Y ya, pues, esos fueron todos dogmatizados en la China, ¿no? Voy a ir por este y desde la luna. Me encanta. El mío lo acabas rapidito. Me quería, Pati, un gustazo verte, conversar contigo. Nada, la repetiremos más adelante. De todas maneras. Como siempre, acá estamos. Bueno, que como siempre tuve un momento cuando hiciste pausa, yo he respetado esa pausa hasta que te vi con Emilio Camacho en la República y dije, no, tengo que conversar con Pati. Me alegro, me alegro. Y sí, agradecerle a Emilio que no he tenido públicamente, no le he podido agradecer su entrevista en la República que estuvo muy linda. Así que... No, de verdad que muy, muy bonita entrevista, muy bacán, o sea, todo. Qué rico, y esto ha estado genial, me ha encantado hablar con vosotros. A mí también. Bueno, hasta la siguiente, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar, en otro raje del oficio. Así es, fue Patricia del Río, autora de Desde la Luna. Desde la Luna. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chau. Chau.